de México. Ha realizado seminario de historia de las mentalidades, criminalidad y delincuencia para impartir un curso de posgrado y dictar diversas conferencias y seminarios. Bienvenido a nuestra tierra, doctor Carlos Barros, para una reflexión compartida respecto a la historia concebida como ciencia en relación y proyección de vida. Abrimos el capítulo de historia de debate en la génesis de un nuevo siglo. Todos los verdes de nuestra provincia hoy se pintan para usted con la esperanza de ayudar entre todos, como dijera hoy la profesora Amelita, a construir un mundo más humano y mejor. Gracias por su presencia y nuevamente bienvenido. Muchas gracias y buenos días. Yo me encuentro como en mi propia casa. Comentaba con algunos colegas que los gallegos, yo en mi caso soy gallego auténtico, de Santiago de Compostela hemos contribuido en una cantidad enorme de casos a través de nuestras familias a la construcción de la Argentina. Los problemas de ustedes son nuestros problemas. Bueno, en primer lugar, formalmente, saludar y desear los mayores éxitos y nosotros estamos contribuyendo a través de nuestra red internacional a ello, a la profesora Amelia Galetti, compañera de tareas en la red Historia Debate, y saludar y agradecer pues todo el esfuerzo para que este congreso tuviera lugar y yo pudiera estar aquí para contribuir a ello, pues a las autoridades políticas y militares que ya no están, y muy especialmente al rector de este colegio histórico, que yo no entendía por qué, siendo el colegio de Urquija y teniendo un nombre formal, se decía colegio histórico y nada más entrar ya me di cuenta porque aquí se vive la historia, aquí a uno le dan ganas de ser historiador, ¿no? En este colegio, en esta ciudad. Saludar también al ministro de Educación y Ciencia, que es un colega y alguna otra más autoridad que a lo mejor me puedo dejar atrás. Saludaros a vosotros, colegas, amigos, es muy grato comprobar que la mayoría de este público serán esos futuros historiadores que nos sucederán en un plazo no relativamente en nuestras tareas, en un plazo no relativamente largo. Yo lo primero de todo es, como he hecho en otros actos académicos, en Mar del Plata y en Buenos Aires, mostrar la solidaridad de nuestra red que abarca ya 100 universidades en los cinco continentes con la comunidad universitaria argentina que atraviesa por un momento difícil. Y dicho eso, decir que esa solidaridad la extendemos a todo el pueblo argentino, vivimos con preocupación los que vemos en la Argentina como parte de nosotros mismos, vivimos con preocupación esta situación de crisis social, cultural, económica y política. Creo que el sentimiento patriótico puede actuar de cemento para recordar que hay un pasado y sobre todo para luchar por un futuro mejor, algo a lo que queremos contribuir los historiadores de Concepción del Uruguay, de Entre Ríos, de la República, del mundo. Yo reflexionaba mientras atendía con atención al acto inaugural, que en todo caso quizá a lo mejor no es un... no sé, con eso no digo mucho, pero visto desde fuera, tal vez recordar que esta crisis que es feroz y que estáis padeciendo, recordar que es una crisis pacífica, que no produce desaparecidos, que no produce muertos. Y eso a lo mejor en un mundo además donde volvemos, estamos viviendo un ambiente de terrorismo y de guerra, pues es algo positivo dentro de lo mal que puedan estar las cosas y es algo que os puede animar a tener esperanza en el futuro desde la historia, porque la historia del siglo XX para Argentina y en mucho mayor grado para España, pensar en el año 36-39, pues fue una historia de destrucción y de muerte, ¿no? Y ahora, aprendiendo de la historia del siglo XX, creo que seremos todos capaces desde Argentina, desde España, desde América, del norte, del centro, del sur y desde Europa y desde otros lugares a luchar por un siglo XXI más pacífico, más feliz, más humano y desde eso vamos a contribuir o queremos contribuir desde un ámbito académico como es el nuestro, es nuestra trinchera, ¿no? En fin, termino esta parte de formar, considerar que cuando teníais vuestras tres banderas aquí, que entre ellas estaba, imaginaroslo, y yo puedo hablar en nombre de, con toda seguridad, en nombre de los representantes políticos y de la sociedad civil de Galicia y de España, estaba en la bandera de Galicia y la bandera de España. Estamos con vosotros. Bien, ahora entramos ya en la parte más académica y más crítica. Yo espero que, le decía de broma y en serio a colegas y amigos, que este criticismo lo soporten los clavos que sujetan los cuadros, los próceres que han salido de este colegio y que han hecho este país. Que a veces nosotros mitificamos, pero que ellos mismos van a comprender mucho mejor lo que yo quiero defender aquí. Es decir, que la historia la hacen los pueblos. Ellos lo saben porque muchas veces esos pueblos eran los que iban detrás de ellos cuando llevaban la bandera y algunas veces delante. A lo mejor no en estos casos, no conozco tanto la historia argentina. Y algunas veces delante. Por lo tanto, haya por delante ya esta preocupación de las grandes escuelas historiográficas del siglo XX de situar la historia de los grandes hombres en el marco más decisivo, más importante de la historia de los pueblos, de la gente común. Estaba sentado en esta fila y en la segunda fila estaban las autoridades militares. Y estaba recordando yo un hecho un poco conocido del origen de la Escuela de los Anales. Para muchos la escuela renovadora de la escritura de la historia más importante del siglo XX. Y Marc Bloch, Lucien Zebre, cuentan cómo, siendo oficiales del ejército francés en la Primera Guerra Mundial en las trincheras, comprendieron, porque a veces la memoria cuando se encarna en la biografía de uno pues tiene la máxima fuerza, ¿no? Comprendieron que aquellos obreros, aquellos campesinos que eran sus soldados, pues era lo que le daba todo el sentido al ejército francés y a la defensa de la nación francesa. Ellos, que venían de una élite académica más que social, en todo caso de una élite, hablaban después de que la historia que tenemos que hacer los historiadores es la historia del hombre común, porque habían vivido la experiencia, la experiencia, fueron muy condecorados como oficiales franceses y habían vivido la experiencia de hacer la guerra, que es la parte más heroica, pero también la más sufriente de la historia, junto con esa población de gente común, de gente anónima, que son los desvelos, o deben ser los desvelos, y el gran objetivo, porque es una historia oculta que hay que sacar a la luz de los historiadores que nos consideramos herederos de la renovación historiográfica del siglo XX. Bien, el título de mi conferencia era, es el programa, está como la propuesta historiográfica de Historia Debate. Yo ya la titularía de otra manera, el manifiesto historiográfico de Historia Debate, defensa e ilustración, porque es un texto resumido en 18 proposiciones que hemos empezado a difundir, principalmente por internet, pero que podréis leer en el primer número de Hablemos Historia, de la vuestra revista, que es una revista que nace en la provincia, pero que de entrada ya tiene un eco y ha creado unas expectativas internacionales y que publicará el texto completo, por lo tanto yo no voy a ir punto por punto resumiendo, explicando un texto, hemos elegido conscientemente el término de manifiesto como por lo que tiene de provocativo, por lo que debe hacernos pensar, por el debate que debe promover y que es fruto de ocho años, de ocho años de encuentros, debates, y tanto en internet como presenciales. Acabo de tener el gusto de reencontrarme con María del Carmen Ríos de la Universidad Litoral de Santa Fe, que conocí en el primer congreso en 1993, cuando nació Historia, 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 Debate. Yo espero que mi defensa e ilustración del manifiesto, en fin, os haga pensar, decía que está pensado para promover el debate, va a producir sorpresa alguna de sus, de sus, de nuestras proposiciones, por lo tanto os pido que seáis benignos, y estamos dispuestos, quizá no en este escenario, pero habrá otras, otras posibilidades y nuestra lista de correo electrónico, nuestra página web está abierta a todos vosotros para que nos opinéis también críticamente sobre nuestra propuesta crítica y que hagáis la crítica de la crítica porque nosotros, que no nos consideramos depositarios de ninguna verdad absoluta, porque somos laicos, porque somos Historia, Debate, estamos dispuestos a escuchar vuestras opiniones distintas y tenerlas en cuenta para la renovación que periódicamente pensamos hacer de nuestra plataforma historiográfica que ha tenido el gusto de ver y de comprobar la utilidad de que su representante, que el representante de la Historia Argentina en este grupo reducido que hemos elaborado, que nos ha ayudado a elaborar el manifiesto, pues sea la profesora, compañera y amiga Amelia Galetti. Decir que la viabilidad de nuestras propuestas está demostrada en buena medida en la continuidad a lo largo de los años, en la década de los 90, y la expansión última en los dos últimos años desde que hemos hecho el segundo congreso y hemos empezado a trabajar en Internet de Historia, Debate, como un movimiento intelectual, como un movimiento historiográfico, joven. Joven porque en el mundo académico donde los tiempos son más largos que en el mundo de la economía o no digamos que en el mundo político, pues un movimiento historiográfico con ocho años de vida es un movimiento joven. Y que además lo queremos dirigir hacia los jóvenes muy especialmente, aún siendo conscientes del papel puente que la generación a la que Amelia y yo pertenecemos, llamada probablemente más en Europa que en América, la generación del 68, debemos y podemos jugar un papel importante con nuestro balance de claro y oscuro como generación. Bien, lo primero que vais, que destaca de nuestra propuesta es que somos o queremos ser la primera tendencia historiográfica latina en la historia de la historiografía, ¿no? Entrada ya digo latina pero de alcance global. En nuestra red tanto participación de congresos como en Internet están representados hasta 40 o 50 países, pero el grupo mayoritario está constituido por historiadores de prácticamente todas las universidades de España, América Latina con especial participación de la comunidad universitaria argentina y Estados Unidos, especialmente los profesores de origen latino de historia de un número elevado de universidades norteamericanas. Estos constituimos, esta comunidad latina internacional constituye probablemente el 70% de la composición de nuestros congresos o de nuestra lista de correo electrónico o de los visitantes a nuestra página web. www.h-debate.com Toca así de nueva tecnología para romper un poco este hielo y esta distancia que a mí me es muy difícil saltar, ¿no? Por la propia estructura de la sala, ¿no? ¿Por qué de España y América Latina y por qué de común acuerdo las comunidades académicas de historiadores de España y América Latina estamos alimentando esta joven corriente historiográfica? Bueno, nosotros partimos como toda la historia académica de la matriz universal que significó el positivismo, ¿no? Pero somos representantes para bien y para mal de esa generación de los años 60 y 70 que hizo de la recepción de las nuevas historias de origen europeo pues una especie de crisol una especie de síntesis muy especial que no existe en los propios países de origen es decir nosotros renovamos la historiografía a partir de la escuela de anales y de las aportaciones académicas del materialismo histórico y junto con el neopositivismo hicimos una especie de síntesis una especie de territorio común de la escritura de la historia surgido de los años 60 y 70 que hace que a uno y a otro lado del Atlántico en España y en general en América Latina tengamos una historia de la historiografía común además de la comunidad lingüística y cultural naturalmente que está que es el primer cemento de esta comunidad académica latina ahora extendida a los Estados Unidos de América y de otras cuestiones como el programa Intercampus que desde 1992 ha permitido que miles de estudiantes y profesores de España y América Latina pues eso viajáramos en las dos direcciones por lo tanto el mundo académico historiográfico latino a los dos lados del Atlántico fue terreno virgen para la importación a veces excesivamente mimética de las novedades historiográficas principalmente venidas pues de España perdón de Francia y después ya un poco un poco más tarde de Inglaterra y últimamente de Estados Unidos pero ya en otro contexto académico político e histórico claro porque al menos en el caso de España es evidente nosotros no hemos generado una escuela historiográfica propia de alcance internacional o sea distinta de esa base común que que inició la historia como disciplina profesional académica que es el positivismo cada vez que visito a Argentina porque también como historiadores somos parte de este país igual lo que sucede en México me pregunto que hubiera sido si en 1936 Claudio Sánchez Albornoz Américo Castro un voz Jimpera Rafael Altamira no tuvieran que exiliarse exiliarse en Argentina y en México creando escuelas en estos países en el caso de Sánchez Albornoz es una auténtica proeza porque un país que no tiene historia medieval tiene una magnífica escuela de medievalistas como es como es Argentina es una muestra de cosmopolitismo de comprensión universal de lo que lo que es la historia de los de los pueblos magníficas Sánchez Albornoz que pasa por ser representante de la historiografía más tradicional y lo fue y sin embargo él en vida incluyó ya la renovación que supuso el paso de la historia política a la historia económica social e incluso en vida incluyó la novedad que ahora de moda supuso el paso de la historia económica social a la historia de la vida cotidiana incluso a hacer converger la ficción y la vida cotidiana y la historia por ejemplo en su trabajo sobre la ciudad de León en el año en el año 1000 es decir entraban muchas ideas en la cabeza de don Claudio que hubiera sido si si él hubiera podido quedarse en España pues probablemente tendríamos una escuela historiográfica española propia si no fue así en los años 60 y 70 como pasó en América Latina renovamos la historiografía pues eso un poco tratando de imitar y de recoger si se puede decir aquí el término en el sentido que yo lo digo que yo creo que sí pues todas las aportaciones renovadoras que venían principalmente en nuestro caso atravesando los Pirineos de Francia la escuela de Anales la historiografía marxista sobre todo a través de Pierre Vilar y otras bien por lo tanto terreno virgen y el retraso aparente en un momento dado o real en un momento dado puede transformarse posteriormente en ventaja y esto es lo que está sucediendo hoy porque celebramos que desde el ámbito latino académico hemos sido capaces de crear está todavía en formación una corriente historiográfica prefiero el término corriente tendencia en movimiento que el propio que es más jerárquico y contradice el carácter horizontal de nuestra de nuestra red porque la anterior dependencia historiográfica hoy se transforma en una ventaja porque el peso de la tradición y me refiero en este caso a la tradición renovadora del siglo XX puede ser una losa para adaptarnos a las nuevas realidades históricas historiográficas y nosotros que observamos lo que tratamos de observar lo que sucede en la historiografía académica en todo el mundo pues hemos comprobado incluso sufrido la dificultad por ejemplo de la escuela de Anales y de la historiografía francesa para ir más allá del propio discurso de la revista Anales del alcohol de de la escuela de Autosetit de la escuela de Autosetit etcétera y algo que es mucho más fácil cuando no existe esta esta tradición que 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 nos ilumina pero que al mismo tiempo nos puede aprisionar bien y por qué ahora en el tránsito del siglo XX al siglo XXI muy sencillo porque estamos viviendo lo que algunos incluso califican de un cambio civilizatorio un cambio histórico que se inició con la caída del muro de Berlín y que y que no le vemos todavía una unas una que que alcancemos una situación estable porque la historia inmediata cada día nos sorprende con un acontecimiento nuevo decíamos en la convocatoria del segundo congreso que celebramos en 1999 que cuando cambia la historia cambia la escritura de la historia y en el punto siete de nuestro manifiesto y es la única cita literal que voy a leer decimos que el agotamiento de los focos nacionales de renovación del siglo XX ha dado paso a una descentralización historiográfica inédita impulsada por la globalización de la información y del saber académico y superadora del viejo eurocentrismo además de la historiografía crítica que representa sobre todo historia de debate desde el mundo latino yo suelo poner como ejemplo la historiografía poscolonial que ha nacido en la India y que yo creo que tiene menos influencia en este momento que historia de debate también porque ellos son menos militantes que los historiadores latinos que aunque historiadores somos también latinos en la defensa de sus propias posiciones probablemente también por la dificultad desde la India de acceder a la historiografía del llamado primer mundo yo creo que las grandes novedades historiográficas hoy ya no pertenecen a la microhistoria sino a la macrohistoria incluiría además de naturalmente de nosotros mismos y la historiografía poscolonial pues a las propuestas de world history de historia mundial como historia global que vienen de la comunidad historiográfica norteamericana y otras por todo ello por esta descentralización historiográfica producto de la globalización de la cual nosotros somos síntoma causa consecuencia somos decididos partidarios de la nueva historiografía que nace que nace en internet y somos decididos partidarios de seguir con atención esa otra globalización lo que se empieza a llamar la globalización alternativa que nació en Estados Unidos de América en diciembre de 1999 en la ciudad de Seattle que pasó por un encuentro multitudinario el año pasado en la ciudad de Porto Alegre no es casual que haya sido en Porto Alegre y en Brasil donde se trataron de discutir y de generar alternativas al mundo que viene más democráticas más sociales más pacíficas que la globalización que de una manera bastante desordenada viene desde arriba desde el mundo de la economía y desde las multinacionales aunque no todas las voces que se alzan de esos ámbitos son negativas pondría como ejemplo el libro de Soros uno de los grandes representantes de la globalización financiera y uno de los grandes críticos de todo lo que supone de desigualdad e de imprevisibilidad que ahora se ha extendido al campo de la guerra como ya sabemos por lo tanto muy atentos a esa otra globalización porque es la que nos puede dar un futuro más humano y es ahí en ese proceso global solidario donde los historiadores críticos podemos encontrar nuestro espacio natural para contribuir desde el pasado a un mundo a construir un mundo mejor bien tras tocado los viejos centros y periferias historiográficos Historia Debate propone y practica estos segundos muy importantes que no es solo una propuesta teórica un nuevo modelo de relaciones historiográficas internacionales basado en dos puntos es muy simple pero al mismo tiempo muy complejo y alguna de estas cosas que algunos de estos dos puntos incluso muy utópicos en un momento dado y hoy que están están funcionando en la práctica académica y en los intercambios académicos internacionales el primero que nosotros preconizamos y practicamos un intercambio igual de reflexiones investigaciones y experiencias historiográficas una cosa tan simple como esta es una auténtica novedad porque hasta ahora hemos vivido en el siglo XIX y en el siglo XX la experiencia de que las las posibilidades no solo de pensar y de llegar a conclusiones innovadoras sino de difundirlas en el mundo en el campo nuestro en nuestro campo académico pues eran prerrogativa casi única de los países que a su vez eran dominantes en la esfera política económica y cultural y de hecho el primer foco de renovación historiográfica naturalmente fue Alemania y después ya en el siglo XX Francia decía antes Inglaterra siempre cuando llego aquí tengo que añadir que ahora Estados Unidos pero ya no de la misma manera entre otras cosas porque la comunidad histórica historiográfica norteamericana no tiene una propuesta única no ha generado una escuela única y aunque ha provocado los debates de filosofía política de la historia más jugosos y que tienen más incidencia no no solo en el campo académico sino en el campo político como como es primero fue el libro de Paul Kennedy sobre la hoja y caída de las grandes potencias él en su caso historiador pero como decía el rector de esta casa y colega pues filósofo histórico y historiador al mismo tiempo cosa que es muy difícil ¿no? después Fukuyama con su propuesta del final de la historia y ahora mismo Huntington con su propuesta del choque de civilizaciones yo creo que en este sentido la historiografía norteamericana lo hemos vivido es una historiografía muy abierta y donde donde ya entramos en ese proceso de globalización académica donde las propuestas y los intercambios se hacen son más equitativos tanto en sus orígenes como en su con su en su plasmación práctica esto es muy importante es un cambio radical de en cuanto a porque además crean nuevas comunidades académicas de tipo internacional que se manifiestan principalmente por internet en tiempo real muy rápido yo decía antes que Historia de Abate nació en 1993 pero que en los dos últimos años se han acelerado los intercambios los debates y la formación del consenso porque estamos en contacto diario por 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 a través de 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 internet y que es un contacto pues eso mucho más libre y mucho más descentralizado que al que estamos acostumbrados y de la otra de la otra forma pues teníamos la experiencia de vernos en los congresos cada cinco o seis años no es muy distinto verdad es un cambio radical revolucionario en el sentido de 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 la comunicaciones de la de la aceleración de los debates de la formación de consensos y no olvidemos que la internet nace en el mundo académico ¿no? nace en el mundo académico y está más extendido en el mundo académico que en el resto de la de la sociedad la otra propuesta del nuevo modelo de relaciones historiográficas internacionales es lo que yo llamaría porque hay que utilizar términos nuevos para las realidades nuevas en este caso académicas ¿no? y no solo académicas multiculturalismo historiográfico en esto tenemos una sorprendente un sorprendente debate en nuestra lista como la mayor parte de los debates ¿verdad? que tenemos en nuestra lista de correo electrónico que está formada por mil historiadores de todo el mundo sobre si expresándonos principalmente nosotros en castellano ya expliqué el origen y la base mayormente mayoritariamente latina de nuestra lista deberíamos o no hacer una tercera lista porque tenemos una de debate historiográfico otra de debate de historia inmediata una tercera lista en inglés y para gusto en fin de todos nosotros se manifiesta una posición simétrica de la que existe en Estados Unidos incluso en Francia de solo castellano ¿no? es decir porque eso es también una auténtica novedad hasta ahora sufríamos pues la imposición del inglés como como lengua como lengua común ¿no? claro nosotros de entrada hemos expresado la posición digamos oficial de historia de debate lo cual no quiere decir que coexistan en nuestra red opiniones distintas porque es que además es lo que da sentido a y explica nuestro nombre historia de debate y es que desde siempre nos hemos preocupado porque en nuestros congresos hubiera traducción simultánea al menos al francés al inglés que resulta enormemente caro pero gastamos el dinero con gusto porque tenemos que comunicarnos entre colegas de realidades muy distintas y necesitamos las traducciones en las actas que presentaremos mañana a las 19 horas en este mismo local podréis comprobar como las ponencias y las intervenciones en la mesa redonda están cada una en su idioma original y en internet cosa que desconocía una la mayor parte de los miembros de la lista hay un 15% de colegas de un número elevado de países que leen de una manera muy sacrificada y que en fin y que nos entusiasma leen los mensajes en castellano a través de una penosa traducción automática no tenemos medio para hacer traducciones profesionales al inglés y reflexionando sobre al hilo de este de este debate bastante apasionado como todos nuestros debates por internet yo llegaba a la conclusión que los castellanos parlantes estamos en mejores condiciones que que los ángulos parlantes o que los 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 francófonos o que los colegas francófonos para para este multiculturalismo yo soy de los que no me creo que vamos a una lengua franca que nos unifica a todos en este caso el inglés y muchos ingleses y norteamericanos sobre todo académicos tampoco lo creen decía en este debate un colega norteamericano que es provinciano en Estados Unidos pues defender el el inglés only solamente inglés y por lo tanto ser incapaz de leer eh otras aportaciones académicas en francés en italiano en español etcétera allí algunos historiadores norteamericanos lo critican como provincialismo ¿verdad que sí? entonces ¿cómo pasar de 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 unas comunidades académicas encerradas en su propio país a un mundo académico globalizado? yo decía antes que estaban mejor preparados los castellanos parlantes que que los colegas que se mueven en fin académicamente y en su propio país en inglés en francés en alemán etcétera porque nosotros eh siempre hemos hemos tenido la necesidad de aprender francés de aprender inglés para usarlos en nuestra biografía por nosotros es una es natural es es la manera natural de 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 trabajar eh en relación con e informado de lo que sucede en el mundo muchos colegas latinoamericanos y desde luego de Argentina han hecho sus tesis doctorales bueno en Francia ya pues ya en España ya es distinto pero en Francia en Estados Unidos incluso en algún caso en Alemania estamos mejor preparados que nadie para este multiculturalismo historiográfico por eso eh nosotros no vamos a ceder ¿verdad Melia? y vamos a mantener la defensa de nuestra lengua como lengua eh de cultura como lengua de escritura de la historia pero al mismo tiempo vamos a permanecer abiertos al inglés al francés y demostrar con el con el ejemplo y creo que en este sentido se entiende lo que yo quería decir antes con este esta metáfora este juego de palabras de la ventaja del del retraso ¿no? bueno vivimos entonces un cambio de paradigmas historiográficos que está muy inserto en el acelerado cambio histórico que se inició con la caída del mundo de Berlín y que el último hito fue la caída del 11 de septiembre y la la caída por la acción terrorista de las torres gemelas y lo que viene a continuación cada día nos depara por lo menos cada mes cada cierto tiempo eh la historia inmediata nos depara una sorpresa porque decíamos que la caída del mundo de Berlín pues supone un antes y un después un hecho histórico trascendental y así fue pero sucedieron otros que también fueron trascendentales y el 11 de septiembre todavía no tenemos capacidad para ver sus consecuencias históricas nosotros ya hemos iniciado el 11 de septiembre un debate en nuestra lista sobre sobre de reflexión sobre sobre el 11 de septiembre y necesitamos un poquito no mucho más de distancia para ver también cómo va a aceptar a nuestros debates historiográficos y a la escritura de la historia en el siglo XXI de todas formas yo en los últimos tiempos los colegas que asistieron al segundo congreso lo saben estoy muy preocupado porque la crisis solemos hablar poco de la crisis historiográfica porque nos consideramos más allá yo lo decía en una entrevista que me hicieron ahora unos jóvenes estudiantes estudiantes avanzados decían ellos decía que un poco preocupados decía que nosotros nos considerábamos ya más allá es decir de la crisis que estábamos construyendo los nuevos consensos estábamos participando en perfilar lo que va a ser la escritura de la historia en el siglo que comienza pero no negamos que venimos de una crisis historiográfica donde lo viejo y lo nuevo se revuelve de tal manera que produce fenómenos como este que es que la vieja historia que pudo que difundió el historicismo alemán a finales del siglo XIX retorna con una enorme con una enorme fuerza por eso que nosotros nos mantenemos en una posición de criticismo renovado que yo trataré de perfilar aquí sobre este fenómeno decir que nosotros respetamos enormemente la historiografía que a veces cuando empleamos el término tradicional pues parece que tiene resonancias resonancias negativas pero fue la primera la primera versión científica de nuestra de nuestra disciplina lo que permitió que la historia pasara de ser una afición de escritores normalmente o de políticos a una actividad profesional con estatus académicos científica por lo tanto que se entienda esto desde el punto de vista de una generación la mía que participó en una renovación historiográfica importante tan importante probablemente como la primera la instauración de la historiografía positivista y que vemos con preocupación que la vieja historia en temas y en focos se haya puesto de nuevo de moda sin demasiado debate nosotros tratamos de provocar ese debate y a veces incluso forzamos ese debate para decir si planteado así la historia del siglo XXI va a ser la historia entendida como escritura de la historia va a ser la historia del siglo XIX lo decimos con preocupación ¿no? porque por una razón muy simple porque el contexto histórico en el que nació el positivismo cien años después no es el contexto histórico que aquí hemos esbozado la globalización en fin yo veo pasó mucha agua debajo de los puentes ¿no? para que ahora la historia profesional pues se gire alrededor pues de biografías muchas veces no renovadas o de enfoques donde el empirismo se convierte en el único criterio metodológico y diciendo esto obviamente no niego y que es la base necesaria pero no suficiente para hoy hacer una buena historia ¿por qué este retorno de la vieja historia? yo creo que es consecuencia primero de la crisis de la historia renovada del siglo XX de análisis y materialismo histórico segundo algún intento fallido que casi pasó desapercibido pero que algunos desde luego yo he seguido de cerca como es el tournant critique el viraje crítico que en 1989 la escuela de análisis quiso imprimirle a su movimiento que tiene un gran arraigo académico y que son ya 60 años de renovación historiográfica que no es poco y que fracasó realmente entre 1989 y los primeros años de la década de los 90 y creo que ha contribuido mucho a la vuelta de la vieja historia esa fuga hacia adelante que supuso hablo ya en pasado porque creo que es un fenómeno en declive la propuesta postmoderna que negaba la objetividad y la cientificidad de nuestra disciplina que enaltecía la propia fragmentación de nuestra disciplina o el todo vale etcétera por eso que ese retorno a la historia positivista a la historia a la historia de los grandes hombres etcétera tiene una parte sana porque es volver un poco a nuestros orígenes de disciplina científica de disciplina profesional de disciplina con credibilidad de reconstruir la verdad histórica etcétera pero en fin yo creo que se trata de un episodio de esta realidad fluida que supone la transición de la historiografía del siglo XX al siglo XXI que tiene una parte sana pero que también al mismo tiempo nos retotrae a eso a los orígenes de nuestra disciplina demostrando además hasta que fue un punto la crisis de cómo y con qué temas y con qué enfoques etcétera escribir la historia ha sido y en parte sigue siendo para una parte importante de la comunidad de nuestra comunidad académica una crisis muy importante cuando a principios de los años 90 se empezaban a recuperar por parte de historiadores renovadores es decir de formación analista y marxista los grandes temas de la historiografía tradicional en nuestra vía en nuestra postura que sigue siendo nuestra postura es decir bien abrámonos a todos los temas todos historia yo esto me gusta decirlo mucho pero bueno aquí he visto que ha sido el emblema de una revista en fin así de divulgación pero es una frase correcta o sea todo lo que tiene que ver con el pasado histórico debería ser debería ser tema de investigación o puede ser tema de investigación para los historiadores Isaac Le Goff probablemente era representante vivo de la escuela de los sanables más prestigioso en este momento en el primer congreso historia de debate nos gratificó con una ponencia que hablaba de los retornos de la historia y él proponía algo que se está practicando y con buenos resultados es decir tema llenar el odre los odres viejos con vino nuevo es decir nuevos enfoques a temas de historia tradicional como puede ser historia militar historia diplomática historia narrativa historia biográfica etcétera y estamos en esa línea estamos en esa línea pero hoy quizá hay muy influido por lo que está sucediendo en España yo lo considero insuficiente y creo que hay que volver al espíritu crítico sobre las limitaciones de este tipo de historia en España lo que está pasando es que en la transición de la dictadura a la democracia se crearon comunidades autonómicas en la práctica somos un estado somos un estado federal y cada comunidad autónoma fomentó la historia pues naturalmente de su región o de su nación de su nacionalidad y cometimos el grave error la comunidad historiográfica española de abandonar salvo en la enseñanza y con manuales antiguos la historia de España lo que yo consideré positivo en su momento y todavía lo sigo considerando y es que el Partido Popular en su acceso al gobierno en 1996 cumplió como prometió en su programa electoral preocuparse por reactivar la enseñanza sobre todo de la historia de España en todas las comunidades académicas que constituyen hoy el Estado Democrático Español se ha generado un debate el llamado debate de las humanidades muy intenso muy denso más bien en los medios de comunicación que en medios académicos donde participaron historiadores pero políticos y otros y una de las conclusiones de ese proceso pues es un interés inusitado para una historiografía tan renovadora como la española en biografía sobre todo en biografía de Reyes en primer lugar porque hay un especial interés político por celebrar y así ha sido se ha celebrado el centenario de Carlos V de Felipe II la época del imperio y ahora pues se inicia la celebración de también del aniversario de los reyes de los reyes católicos y eso ha generado una cantidad enorme de biografías muchas reiterativas diciendo cosas que ya se sabía y en muy pocos casos nuevas biografías que es lo que realmente necesitamos y este fenómeno no es solo español porque en Estados Unidos planteamos esto y nos decían que bueno que allí eso hace tiempo ya que incluso nunca se ha ido como actividad no divulgativa sino como actividad académica profesional esto de centrar la atención del historiador en lo que aquí llamáis próferes y que yo no niego que haya que investigar pero en su contexto y no solamente porque Urquiza es muy importante pero también hay que hacer la biografía de las personas que le ayudaron a construir este país eso ha sido siempre un poco la visión por lo tanto yo creo que hay que recordar la crítica arranque a Langlois y señor Bos de que la historia no solo la hacen los grandes hombres sino que lo hace el conjunto de la población de que el objeto del historiador no es exactamente construir el pasado tal como fue porque nosotros incluimos mucho de nuestra subjetividad para empezar nuestros propios conocimientos mayores o menores de metodología de historiografía y también los valores que llevamos desde este presente por eso algo de verdad había en aquello que si se aplica moderadamente insisto es cierto de que toda historia es contemporánea o lo tanto la historia es construir el pasado tal como fue desde cada presente eso lo sabemos por eso se renueva la visión de cada hecho histórico conforme se producen los recambios generacionales o de enfoque historiográfico o aquello de Langlois y señor Bos de que la historia se hace con documentos y que ya Lucian Ferro le contestó sí pero con todos los documentos y que hoy desde Historia de Bata decimos sí y con lo que no son documentos por ejemplo con fuentes orales o con restos materiales y otras muchas cosas yo diciendo esto no defiendo que reeditemos las nuevas historias porque algo falló en lo que aplicamos y defendimos en los años 60 y 70 porque si no no estaríamos en este momento pues planteándonos críticamente si la historia del siglo XXI va a ser la historia del siglo XIX uno de los uno de los aspectos que más cambian la historia que hacemos los historiadores es la influencia que nos viene de desde de fuera desde el exterior de los muros de la academia por eso en el punto octavo quizás sea algo que sorprenda algunos hablamos de recuperar la autonomía del historiador siempre relativa aunque nosotros nunca defendemos posiciones absolutas frente a los medios de comunicación social a las grandes editoriales y aquellos poderes públicos interesados en la historia y que de una manera clara tratan de influir en los temas y en los enfoques a veces en las hipótesis y en las conclusiones de nuestra investigación no siempre ni no todos la prueba es que a mí me consta que las autoridades políticas que han y las instituciones que han financiado este congreso no tengo ni que preguntarlo nos han dejado plena libertad a los académicos para desarrollar nuestras ideas y yo es nada más lo vivo cada vez que hacemos un congreso de historia de debate en cada saco veo en cada año santo compostelano donde don Manuel Fraga y Libarne pues en el acto inaugural pues dice pues las palabras rituales sobre la inauguración del congreso y arrancó en seguido el congreso del congreso sea yo mismo permitirme esta cita personal digo muestro mi agradecimiento al asunto de Galicia por habernos dado los medios para reunirnos historiadores de todo el mundo para discutir sobre el estado de nuestra disciplina sin condicionamiento político historiográfico ideológico cultural alguno por lo tanto cuando digo esto digo no todos ni siempre pero efectivamente es una vía de influencia clave para comprender la influencia política mediática de las grandes editoriales que han perdido ese espíritu muchas de ellas ese espíritu fundacional de servicio cultural y que se mueven claro por la rentabilidad económica de los libros que se editan es una vía de influencia clave para comprender el regreso de la vieja historia acontecimental heroica militar esto como contrarrestarlo desde la academia bueno primero organizándonos como en tendencias y este debate es una comunidad organizada de historiadores en todo el mundo para reconquistar el margen que tenemos que es grande para decidir sobre nuestro perfil de nuestro trabajo sobre qué investigar y cómo investigar nosotros decimos que queremos cambiar la manera de escribir la historia y contribuir modestamente a los cambios históricos que están en marcha lo segundo no es tan fácil no tenemos esa capacidad que está más en manos de los pueblos de los políticos de los sectores sociales económicos etcétera pero lo que yo reivindico es que al menos al menos en lo tocante a la escritura de la historia sí tenemos un margen amplio para decidir nosotros mismos qué investigar y cómo investigar entre otras cosas lo que estamos hablando de una disciplina con 100 o 150 años de historia como actividad y como saber académico y porque además de esa manera hacemos nuestra pequeña contribución a la historia que sucede fuera de los muros de la academia y yo además creo que podemos contrarrestar lo que podemos considerar influencias negativas externas al trabajo de los historiadores fomentando la pluralidad de la relación entre la academia y la sociedad entre el historiador y la historia de los acontecimientos que estamos viviendo como personas la historia de debate defiende un compromiso plural es decir de la misma manera que tenemos un respeto enorme por todas las posiciones historiográficas incluso a veces políticas que aparecen en nuestro debate tenemos un respeto enorme por las diferentes formas que nuestra comunidad académica tiene para relacionarse y comprometerse con el mundo que le rodea pero creo que en este momento es muy necesario en todo caso es la visión oficial de historia de debate comprometernos más con la sociedad civil que con la sociedad política y utilizar y más que con los medios oficiales los grandes medios oficiales de comunicación social con los medios alternativos de comunicación social porque sentimos esa necesidad porque se corresponde con con el concepto de historia por ejemplo que tenemos yo y los que hemos y los que hemos elaborado el manifiesto y porque además sentimos que es necesario este contrapeso para que la academia sobreviva como eso se ha demostrado a lo largo de la historia pues todos los avatares de la política y de la evolución histórica ¿no? y para y bueno y haciendo todo el esfuerzo que que los que seguís este debate sabemos que estamos haciendo para que las diferencias historiográficas incluso nacionales y políticas no rompan esta unidad académica básica todos somos colegas todos hacemos historia todos impartimos docencia que es básica para que nuestra disciplina tenga tenga futuro algo así como hablábamos al principio del patriotismo argentino en un momento de crisis pues bien un patriotismo bien entendido historiográfico para salir de la propia crisis de nuestra disciplina que es un reflejo de la crisis histórica general que vive el mundo ¿no? en el punto 12 de nuestro manifiesto hablamos de algo que ya menciono en su precioso y emocionado discurso inaugural Amelia Galetti ese relevo generacional decía inexorable ineludible porque es biológico los demógrafos nos enseña que entre el 2010 y el 2020 se va a producir un relevo generacional pues en los puestos docentes de investigadores y mucho más allá mucho más allá yo creo que va a afectar a lo que es a lo que son los cuadros que hacen funcionar la sociedad e incluso la política ¿no? la política y en ese sentido el mundo académico se mueve en tiempos lentos el rector de la Universidad de Santiago de Compostela ante ese problema decía que debería animar una muy generosa política de becas para crear nuevos docentes nuevos historiadores y que es un proceso que al menos exige una década ¿no? exige una década exige una década y a mí como profesor ya me preocupa extraordinariamente el conservadurismo de una parte de nuestros alumnos lo digo en clase y lo digo aquí porque los que me conocen ya sabes que hablo claro en todos los sitios y no me refiero al conservadurismo político porque esto es compartido por jóvenes de ideas políticas opuestas y es que llegan incluso a la facultad probablemente desde la enseñanza media pues con unas ideas muy simples de lo que es la historia ¿no? incluso a veces pues realmente yo creo que piensan que que los historiadores pues eso contamos historias es decir y yo soy partidario de utilizar los recursos de la de la narración y etcétera para hacer la mejor historia posible pero pero es que si nosotros nos hubiéramos quedado en ese papel de contar historias y y relatos bonitos que nos entretengan pues no no existiría la historia como disciplina profesional como disciplina como disciplina académica ¿no? por lo tanto yo hago un llamado a nuestra responsabilidad como profesores y directores de tesis de licenciatura de tesis de doctorado para educar a los a los jóvenes avanzados a los estudiantes avanzados en a no idolatrar las fuentes como decía Marlon Bloch probablemente ya no es necesario decir que sin fuentes no hay historia naturalmente es nuestra la primera fase de nuestro trabajo pero no a no hidrolatrar las fuentes a seguir innovando metodológicamente esto cuando se convoca un tribunal para un puesto docente cuando cuando se participa un tribunal para la lectura de una tesis pues es un lugar común ¿no? que se valora pues un currículum se valora una investigación pues según su aportación renovadora pero no la verdad sinceramente en España al menos cada vez esto se valora menos probablemente cada vez es más difícil también innovar y simplemente se cuenta más el que haya un mínimo manejo del oficio archivos documentos transcripción de documentos y esto que es la base insisto necesaria pero no suficiente para hacer una buena una buena historia y animar a los jóvenes que empiezan que se inician la investigación a que la investigación se hace con fuentes pero también con hipótesis y conclusiones con explicaciones y reflexiones que el historiador repito y me ha gustado enormemente tiene que ser filósofo y tiene que ser historiador al mismo tiempo ¿no? o sea contagiar ese entusiasmo que cada vez lo vemos menos y cada vez a lo mejor lo sentimos menos ¿verdad? por la renovar la vieja historia y la nueva que ya se hizo vieja la vieja y la nueva y eso no es nada fácil sobre todo no es nada fácil individualmente porque el historiador renovador es de los años 60 y 70 por cuestión biológica y por la crisis de las grandes escuelas en las que nos formamos pues aunque no lo conozcamos participamos de cierto grado de distribución y si está disolusionado es difícil ilusionar a los alumnos y eso pienso que es casi imposible individualmente y es mucho más fácil en proyectos colectivos es un poco la experiencia historia-debate bien predicamos por tanto una historiografía crítica pero autocrítica o sea verdaderamente crítica autocrítica con con nuestro pasado y con y con con las propuestas que nosotros mismos hacemos porque insisto no las consideramos verdades definitivas decimos en el punto 10 del manifiesto que somos herederos de la revolución historiográfica del siglo XX ya lo he dicho lo repito nosotros a los colegas de mi edad también avanzada ya un poco como los estudiantes a los que me refería antes nos hemos formado en neopositivismo en la escuela de anales en materialismo histórico la mayor parte de las veces pues un poco nos han enseñado de todo y hemos hecho de todo eso un terreno común en el que nos hemos movido y heredamos sus éxitos los éxitos de la vanguardia historiográfica del siglo XX y también sus fracasos y ahí es donde tenemos que ser hacer un balance autocrítico ¿no? yo por ejemplo todavía utilizo en las clases creo que tiene una actualidad renovada además pues la introducción a la historia de Marbleau combates por la historia de Lucien Febre y que es la historia de Car ¿no? por poner ejemplos de trabajos de divulgación metodológica historiográfica de la escuela francesa y de la escuela inglesa y hoy como retorna a la vieja historia pues siempre tiene siempre es un clásico de metodología y historiografía útil ¿no? y críticos incluso y alguna de las propuestas incluso hoy siguen siendo avanzadas ¿no? pero eso son textos escritos hace 40 años en el caso de Bloch y 60 años en el caso de Carr ¿no? son textos que han envejecido ya que difícilmente pueden reflejar los debates historiográficos del siglo XXI y la realidad histórica del siglo XXI han envejecido bien pero han envejecido y en ese sentido vamos a seguir enarbolando la nueva historia pero muy conscientes de que pertenece más al pasado que al presente y al futuro de nuestra disciplina y sobre todo debemos ser especialmente rigurosos a la hora de ver criticar y de ver nuestros propios fracasos o sea los fracasos de la escuela de análisis de la historiografía marxista incluso de ese neopositivismo que nos iluminó un momento dado pues con la historia cuantitativa con las monografías regionales con la demografía histórica que fue asumido también por historiadores de las otras escuelas sean anales sean marxismo lo primero que yo diría en cuanto a fracaso de las corrientes historiográficas que nos precedieron es ese movimiento pendular entre una historia objetiva y una historia objetiva o sea pasamos de la historia política del positivismo a una historia económico social estructural de los años de los años 60 y 70 y estas mismas escuelas a finales ya más bien de los 70 volvieron otra vez a una historia subjetiva desde otro punto de vista historia de las mentalidades en Francia historia de los movimientos sociales pasan presa en Inglaterra es como como el péndulo de Edward Alan Poe o sea que está que no hemos sido capaces de pararlo bueno en la en la en la versión del diccionario de la Real Academia de pararnos de decir bueno quieto es incluso como un péndulo infernal por ejemplo uno de los grandes científicos sociales del siglo XX Carl Mars pues es que en su obra y los los herederos nunca o algún intento nunca fueron capaces de de trascender esta dicotomía entre entre historia objetiva según el materialismo histórico e historia subjetiva por ejemplo historia objetiva contribución a la crítica de la economía política donde dice que los grandes las revoluciones sociales son consecuencia de que las fuerzas productivas en su desarrollo chocan con las relaciones de producción todos los profesores que nos lo explicaron al menos los de en nuestra generación y después en el manifiesto de 1848 dice que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases el marxismo nunca fue capaz de darnos realmente una síntesis objetiva subjetiva de de la filosofía de la historia que fue muy influyente entre los nuevos historiadores de los años 60 y 70 y los fundadores de Anales para superar la historia política lanzaron dos grandes bloques de nuevas líneas de investigación uno la historia económica y social y otro la historia de las mentalidades otra vez objetivo y subjetivo los segundos Anales desarrollaron la historia económica y social los terceros Anales de Chor, Duby, Lucian y Isaac Le Goff la historia de las mentalidades yo creo que el gran reto para el siglo XXI para la historia y para las ciencias sociales es investigar y partir de ausencia trabajar con dos ideas a la vez en la cabeza hacer una ciencia una historia objetiva y subjetiva analizando lo objetivo y lo subjetivo en cada caso concreto probablemente si lo enfocamos así encontraremos algunas obras históricas que nos han precedido donde esto se consigue pero muy excepcionales y es muy difícil y es la línea para innovación cara innovadora que nos queda cara al futuro cara al futuro enfoques globales objetivos y subjetivos etcétera por eso en punto uno del manifiesto hablamos de una ciencia con sujeto de una ciencia con sujeto tener en cuenta que hay un doble sujeto que influye en el trabajo del historiador primero el propio historiador establece una relación dialéctica interactiva con su objeto de investigación y segundo o al revés el orden probablemente el agente histórico establece una relación dialéctica interactiva con el medio geográfico económico que lo rodea y con la herencia que recibe de las generaciones anteriores el agente histórico cuando lo ha intentado ha cambiado la historia en la medida que las realidades objetivas y que la herencia recibida se lo ha permitido y a veces ese intento de transformación histórica pues ha dado lugar a fenómenos incluso degenerativos como ya sabemos por infravalorar el peso objetivo de la historia por lo tanto yo creo que eso es lo primero a partir del fracaso que viene ya yo viene ya del positivismo el positivismo separaba al objeto y el sujeto cuando decimos conocer el pasado tal como fue subyace la idea de que el historio es un simple notario lo cual sabemos que no es verdad pero es que a su vez el positivismo nos retrotrae al concepto al paradigma newtoniano de ciencia del siglo XVII que era así y que además en eso yo no sé si vosotros lo sabéis subyace el sentimiento religioso es que no hay que olvidarse que Newton Descartes etcétera eran personas muy religiosas que al mismo tiempo y esa es la paradoja crean la ciencia experimental es que ellos creían que en la realidad que a través de los experimentos descubríamos la realidad física que es donde nace el concepto de ciencia estaba en un orden establecido por Dios por eso que la laicización del concepto de ciencia ha sido un proceso tremendamente lento y hoy son naturalmente los físicos y los científicos de la naturaleza quienes nos lo están diciendo saben que la teoría del Bin-Ban explica el origen del universo mientras no haya una teoría mejor mientras nosotros no descubramos una teoría mejor y por lo demás libertad religiosa pues hay científicos que creen que el punto inicial del que salió el universo pues es en realidad una metáfora de la creación según el el génesis de la biblia bueno pero eso no tiene nada que ver o sea de lo que se trata es que hoy está muy asumido en la comunidad científica el hecho de que el historiador lo que hace es descubrir unas verdades relativas que se van sucediendo y que eso es la única verdad científica científica y eso es ese concepto de ciencia es reaplicado a la historia lo que nos puede permitir hacer una historia global y una historia relativa yo en un artículo que fue un poco la conclusión del primer congreso que celebramos en 1993 propongo algo que 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 encuentra siempre muchas resistencias entre los colegas yo digo que no es cierto que la historia por no ser capaz de reflejar exactamente la realidad del pasado deje de ser una ciencia porque el concepto actual de ciencia ya desde principios del siglo XX pero nos hemos enterado tarde es relativo es relativo y eso es hay que tocar el tambor continuamente hasta que entre en nuestra cabeza ese concepto de ciencia que es el que permite reiniciar otra etapa científica de la historia y también combatir esa idea que nos viene desde la literatura principalmente que es propia también de la crisis de la historia de que la historia es una rama de la literatura que no podemos naturalmente aceptar aunque solo sea por por espíritu de supervivencia profesional y académica porque por escribir novelas nadie nos va a pagar para investigar y explicar la historia creo que otro error de la nueva historia de los años 60 y 70 es esa descalificación radical que se hizo del positivismo en enfoques y temas se dijo y así fuimos formados que la historia positivista es una historia historizante superficial incluso reaccionaria todavía algunos autores aún piensan que toda historia narrativa es necesariamente conservadora en términos políticos y fue un exceso además verbal más que real porque como no podía ser menos los historiadores analistas y marxistas buenos que dominaban el oficio pues siguieron usando las fuentes la erudición bibliográfica pero de una manera como subterránea hubo ahí una especie de doble discurso que yo creo que fue muy negativo y que además hizo que permaneciera que el objetivismo e incluso el academicismo de las viejas escuelas del siglo XIX a pesar de que estábamos diciendo que nosotros ya desde los primeros artículos de los fundadores de Anales preconizábamos ya se dice allí una historia y también de la historiografía social inglesa una historia objetiva subjetiva pero no etcétera y no sólo académica sino pendiente de lo que sucede en el social en el mundo en la sociedad que nos rodea por lo tanto yo creo de verdad que lo que más ha perturbado el proyecto de la nueva historia es no hablar claramente y probablemente tres propuestas que han sido las que peor han funcionado tres propuestas de la nueva historia que han sido las que peor han funcionado historia total hacer teoría e historia al mismo tiempo y compromiso consciente de los historiadores no hubieran fracasado en un momento dado tanto si hubiéramos hablado claramente es decir que el positivismo ha dado un aporte al oficio del historiador duradero de alguna manera duradero y aquellas partes en las que no estuviéramos de acuerdo pues critican y las partes consideradas positivas se asumen clara y públicamente claro la nueva historia se impuso en una pugna académica con los viejos historiadores y ahí pues era necesario pues colocar etiquetas y era necesario pues decir negro y blanco por lo tanto ahí había pues no solamente una lucha de ideas y de concepción historiográfica sino también una lucha política en el interior de la academia pero hoy tenemos que ser notarios de los fracasos para en el futuro por ejemplo ser más coherentes entre lo que se dice y lo que se hace y predicar esta coherencia entre teoría y práctica ¿no? porque si no en vez de posiciones historiográficas que aplicamos en nuestras investigaciones investigamos de una manera y después públicamente defendemos unas por razones que sean de prestigio o de lucha académica una posición historiográfica que no tienen que ver con las investigaciones que hacemos y después trabajar de nuevo con dos ideas a la vez y del positivismo igual que la escuela de la ley del materialismo histórico ante un nuevo siglo ante una nueva etapa de la historia y de la escritura de la historia tenemos que decir con lo que nos quedamos y lo que criticamos porque aunque nosotros somos muy partidarios de Thomas S. Kuhn y de lo que ha aportado a la historia de la ciencia y que nosotros aplicamos mucho para entender la evolución historiográfica en el pasado y muy presente en nuestra disciplina él habla en su libro la estructura de las revoluciones científicas que las disciplinas del saber académico evolucionan a través de rupturas a través de revoluciones científicas y nosotros creemos que eso es cierto pero también la acumulación del saber en buena parte permanece y cada escuela recoge de la anterior aquello que considera positivo y aporta elementos nuevos es decir que la evolución historiográfica es una historia de continuidad y de ruptura y hacemos un enorme esfuerzo en el manifiesto para dejar en claro lo que nos parece bueno de las escuelas que nos precedieron y los que no nos parece bueno es la manera de que surjan síntesis realmente que nos nuevas porque son nuevas de verdad no porque niegan el pasado y porque niegan la tradición sino porque renuevan la tradición sin echar el agua sucia sin echar con el agua sucia el niño de la bañera yo sé que eso es difícil pero es lo más efectivo y en la práctica es aunque no se diga así es lo que al final sucede por lo tanto seamos realistas y digámoslo ya digamos cara al futuro y por lo tanto en ese sentido no que la historia de la historiografía sirva también para no cometer los mismos errores de las corrientes renovadoras del siglo del siglo XX nosotros hablamos en nuestro manifiesto y en unos trabajos individuales míos mucho de un nuevo paradigma en formación historiográfico decir que tiene un doble sentido amplio descriptivo sabemos que vivimos un cambio entre la nueva historia y lo que viene nosotros le preferimos llamar un nuevo paradigma es un nuevo consenso sobre las reglas del oficio del historiador que se está produciendo querramos o no de una manera bastante inadvertida por bueno porque la nueva historia simplemente ofrece pues rendimientos decrecientes y porque por el propio fenómeno de la crisis de la nueva historia e influencias externas pues surge la vieja historia renovada y entonces en ese sentido hay cambios y nosotros lo que tratamos es de dentro de esa crisis que preferimos llamar cambio de paradigmas pues influir en alguna medida y ahí viene la otra el otro concepto más restringido más reivindicativo de nuevo paradigma o sea el nuevo paradigma que propone historia de debate nosotros proponemos un consenso de escribir la historia en determinada dirección y además lo practicamos en diálogo crítico con lo que consideramos las tres corrientes historiográficas que hoy existen de facto quizás no de una manera tan formal como historia de debate pero que están ahí una es los colegas que piensan que hay que continuar escribiendo la historia de una manera estructural en fin centrado en la economía y en la sociedad separado de la política o separado de las mentalidades etcétera y el continuismo de la historiografía de los años 60 y 70 la segunda corriente ya lo he dicho antes no insisto son las propuestas postmodernas y la tercera es el positivismo no digo neopositivismo que forma parte yo lo entiendo de las corrientes renovadoras del siglo XX sino que me refiero al positivismo clásico a von Ranke y que están además dentro de nuestra red muchos sin saberlo porque es una inscripción en corrientes de facto que nosotros hacemos pero que nosotros necesitamos digamos de alguna manera clasificar las posiciones que están en debate para nutrirnos de ese debate nutrirnos de ellas y hacer nuestras propuestas superadoras y críticas equivocándonos con riesgo a equivocarnos en algunas cosas pero con una voluntad de rectificar cuando creemos que algunas de nuestras propuestas pueden no ser correctas por lo tanto ya repaso y voy finalizando nosotros nos diferenciamos de las nuevas historias de los años 60 y 70 que apostamos por la nueva historiografía digital posibilidad que no existía en esos años y que además eso es lo que nos permite crear una tendencia internacional prácticamente casi desde cualquier país del mundo por lo menos de cualquier país del mundo occidental o conectado a internet que desgraciadamente no todos los países tienen la facilidad que tenemos no solo en occidente sino en países desarrollados de África como Sudáfrica o de Oriente como Japón yo creo que historia de debate es ejemplo de esas posibilidades de comunicación académica que aceleran la formación de tendencias después las tres propuestas que consideramos más avanzadas de análisis y materialismo histórico nosotros planteamos reformularlas atendiendo a lo que ha fracasado en la segunda mitad del siglo XX por ejemplo la historia total preferimos llamarla y no la consideramos un horizonte utópico al que llegamos fragmentando cada vez más y especializando nuestra disciplina sino que pensamos que es el punto de partida de investigaciones y a las que se trata de no de llegar a un conocimiento total que es puro idealismo filosófico sino de hacer enfoques globales que nos acerquen de una manera diversa a los hechos del pasado mezclar líneas de investigación en fin en todo caso que sea algo no solo que se proclame sino que se aplique en la investigación empírica en cuanto a la reflexión metodológica historiográfica teórica en vez de dedicar una atención circunstancial todavía se dice que un gran historiador pues en algún momento de su vida académica pues hace unas reflexiones publica una pequeña obra no nosotros creemos que a esto hay que prestarle atención permanente y que no debe ser obra solo de los grandes historiadores sino de todo historiador que debe introducir en sus investigaciones elementos de metodología historiografía y teoría y pensamos además que la atención permanente a la metodología a la historiografía a la teoría de la historia debe ser en forma plural o sea en debate y que además no solo nos debe interesar la historiografía pasada sino también la presente y por venir por eso practicamos una historiografía inmediata para tratar de entrever como los acontecimientos de la historia inmediata influyen o pueden influir en la escritura de la historia y por lo tanto no ser una pluma en el viento y por lo tanto adelantarnos a la historia que va a influir en la escritura de la historia respecto al tema del compromiso nosotros nos planteamos que el compromiso sea desde el ejercicio del oficio y desde la verdad histórica incluso cuando este ejercicio del oficio y la verdad histórica que nosotros conocemos entre en contradicción con nuestro compromiso ciudadano, político ideológico, cultural en este sentido creo que hay que tener el valor de defender un compromiso independiente un compromiso independiente y desde la tarea del oficio ha sido siempre un ejemplo que nos ha maravillado de grandes historiadores voy a elegir uno de cada una de las dos grandes corrientes del siglo XX Mark Bloch por análisis y P. Thompson por la historiografía marxista inglesa Mark Bloch siendo un historiador consagrado judío-francés se pasa a la resistencia con muy mala suerte porque es hecho prisionero por los ocupantes alemanes y es fusilado como todos sabemos él interrumpió su actividad académica para para ejercer como ciudadano con toda la fuerza que tiene la palabra situallán en francés y P. Thompson dejó la vida académica para ser uno de los grandes organizadores del movimiento pacifista europeo en la década de los 80 nos parece un compromiso en fin altruista maravilloso como ciudadanos pero no es digamos lo que más nos preocupa en el concepto que nosotros tenemos de compromiso historiador del compromiso intelectual nos preocupa qué podemos hacer para mejorar el mundo que vivimos desde nuestro oficio etcétera preocupación que también estaba en Mark Bloch y P. Thompson quiero decir no se trata de que tengamos que dejar la academia etcétera para para llevar a cabo como todavía hoy se hace yo pondría como ejemplo al profesor Matoso de un medievalista muy prestigioso de Portugal que en el ceniz de su vida deja la vida académica para ir a enseñar niños a una excolonia portuguesa en Oriente son ejemplos maravillosos humanamente maravillosos pero que a nosotros nos interesa discutir qué podemos hacer en la docencia y en la investigación creo que hay que reformular la base filosófica ilustrada que nutrieron a las ciencias sociales en el siglo XX y concretamente a las escuelas historiográficas avanzadas del siglo XX primero porque no podemos hacer caso omiso de la crítica postmoderna yo creo que ha pasado ha pasado como propuesta que vino fundamentalmente a los Estados Unidos los propios colegas norteamericanos no lo dicen pero atención porque cuando ellos hablan de fracaso de la modernidad y de la modernidad historiográfica están diciendo algunas verdades tampoco podemos hacer caso omiso de la crítica que ha hecho bueno de la propuesta de Fukuyama del final de la historia porque creo que debemos sacar como conclusión que la historia no tiene como pensábamos desde algunas filosofías materialistas sobre todo desde el marxismo no tiene una meta establecida y el sujeto es maravillosamente libre y eso nos crea una cierta incertidumbre pero esa es la realidad cara al futuro tampoco podemos hacer caso omiso porque es que lo tenemos en la prensa todos los días la propuesta de filosofía de la historia para el presente y para el futuro de Huntington del choque de civilizaciones porque es aterrador esa perspectiva Huntington la lanzó y después del 11 de septiembre el mismo claro dijo luchemos juntos para que no sea verdad que el eje histórico del siglo XXI sea la reedición de las cruzadas y de la lucha entre el bien y el mal entendido entre el occidente judio cristiano y el oriente islámico hoy más que nunca debemos ser post postmodernos y reinventar la modernidad sobre todo es urgente una nueva racionalidad donde no nos dejemos atenazar por esa idea que tiene su parte de verdad de que la razón crea su propio monstruo luchemos contra los propios monstruos y no renunciemos a que la razón guíe la historia tanto la historia de los acontecimientos como la historia que se escribe otra vez trabajar con dos ideas a la vez no renunciemos a la idea del progreso pero seamos muy críticos a lo que ha conducido el progreso ni a la idea de la modernidad ni a la idea de la ilustración yo visto desde hoy creo que ha sido un gran error el que intelectual los intelectuales occidentales hubieran callado sus opiniones críticas cuando se lanzó la bomba de Hiroshima o cuando se crearon los campos de concentración el gulag en la unión soviética en unos casos y en otros nos callábamos los errores de los que desde unas ideologías u otras se podrían considerar los nuestros y ahí no hemos cumplido con el papel que nosotros reivindicamos del compromiso intelectual del compromiso del historiador que hoy sería defender en un mundo dominado me refiero a la escena internacional por el terrorismo y la guerra defender una posición pacifista en fin termino diciendo que el retorno criticado a la historia de los grandes hombres también en sus aspectos negativos influyen en la historia de la historiografía y ya sé que voy a decir algo que no todos estáis de acuerdo con muchas cosas de las que puedo decir y que está sujeto al debate y a la crítica de la crítica pero yo creo que es una falsa imagen estudiar la historia de la historiografía a través de grandes figuras de la historiografía igual que es una imagen muy limitada estudiar la historia a través de grandes figuras de la historia yo cuento la anécdota ya lo he hecho en Mar del Plata y en Buenos Aires de que visitando es el ritual del académico que va a otro país las librerías en Gandhi me he encontrado lo que ya empieza a ser algo general y es que en el apartado de historia como en otros temas aparece rubros como decís vosotros temáticos o cronológicos y personales por ejemplo hay un estante dedicado a Hossmann y otro dedicado a Gibi y claro yo me pregunto es que Hossmann hubiera sido el gran maestro de historiadores sociales que fue sin pasan prese y sin historiografía social británica George Gibi y sus libros hubiera sido el gran maestro de los medievalistas y de la historiografía internacional sin la escuela de anales y la historia de las mentalidades la respuesta rigurosa es no ellos son frutos de unas grandes corrientes intelectuales que es lo que hicieron sus obras renovadoras son síntoma causa y consecuencia y que pasa que al entrar en crisis esas grandes corrientes la historiografía marxista inglesa y la escuela de anales lo que resta que no es poca cosa por favor son las figuras nada más yo creo que incluso que cuando de una corriente historiográfica que ha sido no sé tan prolongada e influido tanto en nuestra manera de entender la historia la investigación la docencia entra en crisis lo que queda son las grandes figuras y nosotros creemos que hay que crear nuevas corrientes que ya de probablemente sean ya otras generaciones creen las grandes figuras del siglo XXI pero hay que empezar desde la base que es lo que intentamos hacer desde historia de historia de debate desde historia de debate a mí me preocupa además que esta idea religiosa hacia los grandes maestros de la historia de historiografía del siglo XX dificulta y por lo tanto la concepción eletista de la evolución de nuestra disciplina dificulta sobre todo a los más jóvenes a pensar por su propia cabeza y por lo tanto a ser protagonista de las innovaciones historiográficas que necesita la historia y la historiografía del siglo XXI no lo digo gratuitamente lo digo porque tenemos que proyectar el concepto nuevo de la historia al concepto nuevo de la historia de la historiografía por razones de futuro no por razones de pasado si pensamos como creo que pensamos todos con esta disciplina tiene un futuro no solo tiene pasado y yo creo que sí y lo tenemos que construir ya lo tenemos que construir ya por lo tanto pienso que esta actitud de democratizar la escritura de la historia y los debates historiográficos o sea democratizar la discusión de lo que será la historia en el siglo que ha comenzado es capital en el momento con el que vivimos ahora mismo todos tenemos algo que decir sean historiadores consagrados como historiadores normales sean profesores incluso sean estudiantes avanzados en fin termino nosotros nos proponemos como historia tendencia historiográfica nuevo tipo latina global digital abierta centrada en la reflexión y el debate pero en la práctica empírica también yo quiero decir cuando por si me olvido repetirlo mañana en la presentación de las actas que el 99% prácticamente de los que participamos en nuestra red y los que hemos participado en nuestros congresos somos historiadores cada uno en su línea de investigación en su época histórica que dedicamos el grueso del tiempo a la investigación empírica y que no vemos de la metodología de la historiografía y de la filosofía esto es una especialidad o sea que aplicamos eso que predicamos que hacemos un especial esfuerzo que cada vez yo creo que tiene que ser menos de más de menos de tarde en tarde para reflexionar sobre lo que hacemos lo cual podría parecer como muy elemental pero yo comienzo mis clases diciéndole a los alumnos de que en historia también hay que pensar no solo hay que copiar documentos y eso sabéis que una disciplina con una tradición empírica tan fuerte como la nuestra que no la pierda jamás naturalmente hay que decirlo porque probablemente a un sociólogo a un filósofo o así pues no hay que insistirle tanto como en el caso de un historiador sobre todo en el caso de un joven historiador nosotros deseamos que surjan otras tendencias historiográficas estamos interesados para clarificar las posiciones en debate y para estudiar el territorio común en el que nos vamos a mover en la escritura de la historia del siglo que comienza pronosticamos un siglo XXI cooperativo y por lo tanto ya algo he dicho y completo ahora nosotros no vemos el compromiso del historiador con la sociedad como un compromiso de partido que muchas veces fue un compromiso sectario nuestra experiencia lo digo también autocríticamente y vemos más el papel de comprometido del historiador pues entre Emil Solá y su yo acuso de decir grandes verdades a contracorriente hasta esos jóvenes que a veces vemos desde la generación de 68 por encima del hombro solidarios que dedican parte de su tiempo libre a atender pues supongo que aquí pasará igual en España es un fenómeno que además muy implantado en la universidad pues ayudar a sus mayores o a irse como jóvenes profesionales siendo periodistas siendo médicos siendo enfermeras a países donde se sufre mucho ayudar desde su profesión también yo no digo insisto que nosotros tengamos que irnos a ayudar a que a que un país africano tenga su propia historia aunque no lo excluyo si alguien alguna vez lo propone no llego tan lejos digo que debemos no sé saturarnos de ese éter solidario que mueve el final de siglo o el comienzo del siglo XXI y que hace incluso que se produzca esta paradoja de que los Estados Unidos arrojen una bomba en Afganistán y arregló un seguido pues una caja con víveres claro los pobres afganos no saben si el avión va a arrojar la bomba o la caja de víveres pero que ellos tengan la necesidad de arrojar también los víveres indica ese halo solidario con ese dos tercios que permite que un tercio del globo pues tengamos un grado mínimo de bienestar es algo que le debemos a la historia y también desde la historia preconizamos pues un proyecto proyectos colectivos y redes formales de intercambio académico y creo que los proyectos puramente individuales y las redes informales ya no ya no ya no deberían ser el centro de nuestras relaciones interacadémicas todas las cosas porque ni siquiera garantizan siempre una carrera académica individual a un coste individual aceptable si es verdad esto si el siglo 21 será cooperativo y si los historiadores somos capaces de siguiendo el ejemplo yo lo que propongo de historia bate organizarnos en tendencias eso sería el mejor indicativo de la nueva primavera para la historia que preconizamos en el manifiesto que hemos firmado y no es ninguna casualidad y no es una fecha forzada en la red el 11 de septiembre del año 2001 somos enanos efectivamente a hombros de gigante pero los gigantes son esas corrientes oceánicas que hicieron que la historia se renovara en el pasado y que harán que la historia se renueve siendo fiel a su tiempo en el mundo que viene en el mundo que viene por lo tanto de colega a colega incluyendo los jóvenes un llamado a no ser espectadores sino participantes de este compromiso historiográfico que os proponemos a no vivir individualmente sino colectivamente la profesión a debatir y además llegar a consensos para que otros sean otras ciencias sociales o otros poderes no nos dicten la historia que nosotros queremos escribir muchas gracias aplausos aplausos nuestro sincero y cálido agradecimiento al doctor profesor Carlos Barro por ayudarnos a pensar a pensar la historia desde la historia a debate y uniéndonos a su deseo desde lo que seguramente nos está haciendo falta a esta altura de la historia que es generar la cultura de la solidaridad desde ese cooperativismo que quizás desde lo académico desde lo social desde todos los ámbitos de la vida nos va a ayudar a ver un mundo mejor para nuestros hijos muchas gracias gracias a vosotros y perdón porque me he prolongado creo que excesivamente está disculpado no necesita pedir perdón recordamos lo siguiente vamos a iniciar el trabajo en comisión a partir de las 16 horas por el corrimiento que excesivamente nos va a dar